Vea la página de Es Para Todos en YouTube, selecciona playlist y puedes elegir entre Club Millonario y Navidad para poder ver programación navideña que hemos puesto en años anteriores. Telecorporación Salvadoreña y el Club Rotario Cuscatlán organizaron el mes de noviembre pasado la campaña 10 kilómetros de juguetes. Con el objetivo principal de llevar alegría con un juguete a los niños de las comunidades marginales de nuestro país. A finales del mes de noviembre se comenzó a hacer el llamado a través de los canales 2, 4 y 6 de Telecorporación Salvadoreña, convirtiéndose estos en centros de acopio. Además, durante el programa DP Todos 2000 se incrementó aún más esta campaña, porque en las 4 horas de duración se invitaba a la gente para que asistiera con un juguete a la fachada de Canal 2, en donde se encontraban los personajes de este canal. La respuesta no se hizo esperar. Muchas personas llegaron con juguetes nuevos y usados que estaban en buenas condiciones. Pero faltaban más juguetes para completar los 10 kilómetros. El día 19 de diciembre, en el Estadio Flor Blanca, en donde la gente del Club Rotario Cuscatlán llegó desde muy temprano a colocar los juguetes en la cancha del estadio, ya que ahí se formarían los 10 kilómetros de juguetes. Se necesitaban aproximadamente más de 150 mil juguetes, los que por supuesto harían felices a muchos niños en Navidad. Muchas personas acudieron al estadio llevando más juguetes. Llegaban en sus vehículos, a pie, con el propósito principal de ayudar a formar los 10 kilómetros de juguetes. A las 3 de la tarde, con 15 minutos, del domingo 19 de diciembre, los 10 kilómetros de juguetes habían sido formados. Esto, por supuesto, nos llenaba de mucha alegría, porque podíamos decir, misión cumplida en el Estadio Flor Blanca. Al final de la tarde, se habían formado 2 kilómetros más, habiendo completado 12 kilómetros de juguetes. Pero aún nos faltaba la entrega de todos los juguetes recolectados. Es así como se establecieron rutas junto al Club Rotario Cuscatlán a las zonas marginales, en donde muchos niños nos recibieron alegres, porque sabían que iban a tener un juguete en Navidad. Los lugares visitados fueron Comunidad La Unión, en la Finca El Espino. También visitamos una comunidad ubicada en el Departamento de La Libertad. La Caravana de Telecorporación Salvadoreña, junto a la gente del Club Rotario Cuscatlán, también visitó lugares de la zona oriental de nuestro país. Chirilagua, Conchagua, Chilanguera, Valle Alegre, San Miguel, Jiquilisco y Tierra Blanca. También llegamos con muchos juguetes a la zona occidental de nuestro país, visitando Las Brisas, Monterrico, La Barranca, Crío y Carasucia. A nombre de todos estos niños y niñas de las zonas marginales de El Salvador, queremos decirles gracias. Muchas gracias por habernos ayudado a formar más de 10 kilómetros de juguetes y llevar sonrisas a muchos niños y niñas en Navidad. Club Rotario Cuscatlán y Telecorporación Salvadoreña. Aquí estamos de nuevo con los Premios Pentagrama 1999. Continuamos con más de los Premios Pentagrama. ¡Gracias!